Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de la camiseta número 26 de mi lista de las 30 mejores camisetas del año. Si te está gustando esta serie tanto como a mí, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita porque estoy subiendo dos vídeos al día. Aparte de este, también otro a la 7 de la española, así que es importante que actives todas las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Ponme en comentarios al final de este vídeo si esta camiseta merecía estar justo en este top, quizá más arriba, quizá más abajo, ponmelo en comentarios y así más, empezamos. Bueno, ya os dije en el vídeo de presentación que os lo dejo por aquí, que la camiseta de Italia no se metía, finalmente esta es de 2019, así que esta no podía entrar. Si no hubiese entrado, pero si la azul, si que entraba la azul y para mí no terminaba, no me terminaba y como que boom, estaba repitiendo demasiado esos template tan clásicos y finalmente he decidido meter esta de palmeiras, mejor que la de Italia y la verdad es que me gusta más. El verde creo que queda mucho mejor, ya lo vimos como digo en esta camiseta que os dejo por aquí, aunque no exactamente igual porque la vamos a analizar, pero desde luego es una camiseta muy muy bonita y con un patrón genial. Y este patrón entre el que estamos hablando se inspira, según lo que he leído en todo sobre camisetas, en el libro de Mao, que es como lo que recibían los italianos al llegar a Brasil cuando allí emigraban. Entonces, bueno, pues también han querido hacer Puma, han querido hacer este juego, creo que además la camiseta tiene por algún lado la palabra Avanti, queda genial, queda genial. El escudo de palmeiras es brutal, el color es brutal, el patrón es brutal, además el Puma en blanco acompaña perfectamente. También la publicidad, así que esta camiseta lo tiene todo. Es verdad que entre la de palmeiras y entre esta de Italia, yo me quedo con la de Italia, creo que es un poquito más bonita, pero la de palmeiras aún así no me puedes negar que es preciosa, además tiene su historia, además el color principal es genial y por eso esta camiseta de palmeiras tiene que estar en el top de las 30 mejores del año. Pero ahora tú en comentarios me puedes decir si esta camiseta no te gusta, si esta camiseta para ti no debería estar aquí o si por el contrario esta camiseta te gusta tanto que quizá este puesto número 26 se queda un poco corto y que debería estar más arriba. Sea lo que sea, pónmelo en los comentarios que yo te le haré encantado. Y también estaría encantado de que dejes un like y de que te suscribas al canal, además de que veas este vídeo en el que te enseño la camiseta número 27 de la lista, muy importante también que actives la campanita porque estoy subiendo dos vídeos al día, aparte del de este, a las 7 de España habrá otro. Así que en diciembre mucho contenido, activa todas las notificaciones para no perderte nada, puedes seguirme también en mi Instagram, muchas gracias por estar ahí y mañana nos vemos con dos nuevos vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.